Amigos, gran noticia en Anime Fighters, dale like y suscríbete a la campanita Empezamos Recuerden amigos que tenemos un canal secundario Que ahí subimos lo que es Anime Fighting X Vengan que está muy bueno, el canal lo tienen acá Emperador Maxi 2, seguime que estamos muy picados Bueno amigos, se acuerdan lo que veníamos hablando hoy a la mañana Acerca de que, bueno, la gente estaba en desconforme A ser por el tema de la actualización que se vino Si, de lo que es el evento de verano Bueno, van a venir algunos cambios Yo calculo que a partir de la próxima actualización Pienso amigos que lo van a poner a partir de la próxima actualización Y es con respecto al nuevo divino Como saben amigos, yo lo he conseguido Si, amigos, hemos conseguido lo que es el divino Directamente amigos, el divino es malísimo Si, amigos, el divino es malísimo Pero como yo dije El divino es malísimo, si Como yo dije Yo calculo que después del evento lo iban a bufear Bueno, prácticamente amigos lo que van a hacer es eso después del evento Porque miren El divino nuevo A nivel 1 hace 1100 Si Y Ponele que Este hace casi lo mismo Sensity Slasher Que Sensity Slasher Es viejo Digamos, Sensity Slasher es de un mapa muy viejo Que pasa Esto lo hemos explicado hoy temprano El por qué No lo bufean ahora Por qué Si no Una persona nueva Consigue lo que es el divino Y se pasa lo que es el juego Por eso es que Lo van a hacer después De De que termine el evento Miren Acá mi amigo Es en MG Me pasó unas capturas De que hoy estuvo hablando Lo que es el creador Para uno de los Digamos, de los moderadores De lo que es al Nia Fighters Y puso Que Como que le gustaría poner Va, le gustaría O están probando O viendo A ver si pueden poner Lo que es un Auto Max Open Si Que quiere decir esto Quiere decir que Podríamos tener alguna opción En el cual No tengamos que Andar cliqueando Sino que fuera Un Auto Max Open En los comentarios Te gustaría que pongan Un Auto Max Open Sería bueno Eso sería muy bueno No sé A ver Si lo ponen Ojalá Que sea Mediante Llegar a alguna Room En algún lado Que sea gratis Que te cueste De última conseguirlo Pero Que no sea con Con Robux Porque si no Estamos en la misma Digamos No No todo el mundo Tiene Robux Y no lo van a poder conseguir Igual acá Lo que dice Es que Para poder balancear Lo que es el Auto Max Open Deberían Tener un tipo de tiempo Digamos Que Sea por eso Y acá al lado Si un chico le puso Le pusieron Ves acá al lado Dice Buff Hasta bro Digamos Que mejor En lo que es Al hasta El carácter Es horrible Si Y el puso Bueno Lo van Lo vamos a Buffear Después del evento Si Entonces Es lo que yo dije Hoy temprano Si Consigan lo que es El divino Porque El divino Va a ser buffeado Yo calculo Que el divino Va a ser mejor Debería ser Amigos El divino Una vez que Que termine Lo que es el evento Debería ser mejor Que Judano Si Por eso es que Consíganlo Así Pueden llegar a tener Lo que es un buen divino Si Bueno O puede ser mejor Que Judano O igual Si Esa amigos Es la gran noticia Aparte Amigos de eso Bueno También nos preguntó En el chat De creadores De contenido Ha preguntado Lo que es Bueno Nos ha robado Todo Y puso Que contenido Le gustaría Que Metan en el juego Si Más que nada Porque mucha gente Se quejó Entonces Como que El juego Estuvo cayendo Bastante Y nos preguntaba Eso Y yo Obviamente Lo único Que le puse Fue que Me gustaría Que haya En los comentarios Ponganme si le gustaría Ustedes también Una poción Tipo como Poción secreta Pero poción divina En el cual Te del Pity divino Si Pity divino Estaría muy bueno Un Pity divino Más que nada Para que todo el mundo Pueda conseguir Lo que es Un divino Y también Lo que puse Es que Podemos craftear Secretos Digamos Divinos Con secretos Que quiere decir esto Te gustaría Que Ponele Para no mezclar Pero que estas tocando Ciro F9 Que tocaste F9 Que toques F1 Que es esto No se Bueno Para no mezclar Si Ponele Que haya Se pueda craftear divinos Mediante Como las máquinas Si En Los mapas Donde podemos Consigirlos divinos En ese mapa Ponele Decis Bueno Con 20 secretos Y no se Cuantos Shards O algo especial Que te lo dropee Conseguis un divino Se entiende No Entonces la gente Va a poder conseguir Lo que son Personajes Ponele 20 secretos Más Un item De esto Conseguir lo que es Un divino Si Siempre y cuando En el mapa Ponele En Luke Kingdom Podemos hacerlo Porque en Luke Kingdom Tenemos el divino Si Vas a tener lo que es El divino Este Entonces Una máquina como esta En el cual Con 20 divinos De este mapa 20 divinos De este mapa O 30 O 50 O 1000 Lo que sea Vas a poder Clasear lo que es Un divino 20 Más Un item Que sea Un item De divino Que te lo dropee Lo que sea Estaría bueno Esa idea estaría buena Esa idea estaría muy buena Se me ocurrió hoy Bueno amigos Es lo que pusimos En lo que es Los comentarios Pero bueno amigos Buena noticia Bueno noticia amigos Van a bufear Todo lo del evento Van a bufear Todo el evento Así que Espero que les haya gustado Lo que es el video Les ha gustado por hoy Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos